Y yo le digo a que sigo todo solo No solo somos arriba Sonriendo y nunca pares Grítale fuerte al cielo Que todos somos iguales Que la luna trabaja Mientras el sol descansa Que la vida es solo una Y no tardes avanzan Que aquí no hay perdedores Solo ganadores Todos somos hermanos No hay divisiones En la unión está la fuerza Somos uno Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera Y se entera en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Aquí no hay diferencia Todos somos uno Y a ustedes les digo Y a ustedes les digo Y todos los que me ven Luchan por las redes Que juntos Vamos a levantar a Puerto Rico